El aceite esencial de menta es estimulante y emocionante, gracias a su sabor agradable y refrescante. El aceite esencial de menta es el aceite esencial más popular utilizado en la industria alimentaria y es tomado internamente por muchos. Este aceite favorito alivia la tensión de la cabeza y el cuello, promueve las vías respiratorias despejadas, apoya la salud bucal, ayuda a calmar el estómago y puede ayudar a aliviar náuseas y mareos. Procedente del noreste del Pacífico de los Estados Unidos, el aroma y sabor populares de la menta son secundarios a su versatilidad y la gran diversidad de los ojos. No salgas de casa sin tu aceite de menta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!